Hola amigos de Jona Studios, otra vez con ustedes con una nueva revisión de aplicaciones útiles para productores y músicos La semana anterior no pude traerles una revisión pues porque la aplicación que utilizo para grabar la pantalla me presentó algún problema técnico Me comuniqué con el fabricante de la misma, les envié un correo electrónico y me respondieron Y durante toda la semana estuvimos entonces intercambiando información, yo enviando las capturas de pantalla Y mandándoles información relacionada entonces con la falla, hasta que el día domingo lograron ellos lanzar una actualización del mismo Hice la actualización del software y volvió todo a funcionar perfectamente Así que estoy aquí de nuevo con ustedes entonces trayéndoles la revisión de una aplicación, se llama Anytune Es una aplicación para dispositivos móviles, es para practicar entonces música Nuestras canciones preferidas, las canciones que quieras aprenderte de una manera muy sencilla Lo que hace simplemente es integrarse entonces ella automáticamente con tu librería de música que tengas allí en el dispositivo En esta ocasión estoy trabajando en el sistema operativo iOS Pero me imagino yo que es igual para cualquier sistema operativo móvil Lo que voy a hacer es cargar una de las canciones Y aquí tenemos entonces la canción Voy a proceder a bajarle un poco el volumen para no dañarme los oídos entonces Vamos a bajarle un poquito, vamos a reproducir para escuchar Aquí vemos la forma de onda, podemos adelantar haciendo simplemente swipe de manera muy sencilla Es un reproductor más, la parte interesante donde está Con esta aplicación lo que podemos hacer es básicamente entonces disminuir el tempo La velocidad de reproducción de nuestras canciones y podemos o podemos subirlo también Entonces para qué disminuimos el tempo Para aprendernos una canción, para aprendernos los acordes de una canción Para sacar los acordes básicamente de oído Entonces lo que hace es simplemente con este slide que tenemos acá Puedes bajar el tempo de tu canción Algo ha pasado en mi interior Algo interesante es que ella cuida perfectamente el tono Como pueden ver no se daña el tono Y podría también aumentar el tempo Vamos a subirlo y vamos a escucharlo Y no solo eso, podemos jugar con el tono Vamos a bajar unos cuantos semitonos Vamos a escucharlo Quieres cantar alguna canción de un artista y de pronto te queda el tono muy alto Lo que puedes hacer es simplemente bajar el tono de la misma Y pues hasta lograr entonces cuando se adecue perfectamente tu voz Allí te aprendes la canción y luego empiezas poco a poco a subir un tono O un semitono y luego otro semitono hasta lograr el tono perfecto Entonces sería, vamos a subir aquí un poquito los tonos a esto Y escuchamos Mi ser transformó Dios me renovó Criatura nueva Ahora soy Algo ha pasado En mi interior Creo que mi vida Cristo cambió Ha sido milagro Fue obra de Dios Que este pecador Perdón el control Aquello que vivió en el pasado Tenemos aquí Con este botón de aquí podemos retroceder Ir al inicio de la canción y con esto vamos al final de la misma Podemos desplazarnos por toda la onda Sencilla, de una manera rápida haciendo un swipe Y podemos agregar marcadores, ok Podemos agregar marcadores durante la reproducción Y si deseamos eliminarlo simplemente donde tocamos para agregarlo Tocamos y decimos eliminar y aquí lo vamos quitando Y esa es básicamente entonces la aplicación Que es bastante sencilla de utilizar Pero que realmente ofrece muchas herramientas Tenemos también acá Si nos vamos en la parte superior derecha al menú Tenemos para compartirlo, para subirlo a la nube Podemos comprar la aplicación Porque es una versión gratuita Entonces si deseas desbloquear y quitar la publicidad Que vemos en la parte inferior Simplemente compra la aplicación, ok Si tocamos aquí en la parte inferior derecha Tenemos aquí Estamos en el modo de reproducción Podemos ver el modo bucle Para crear allí un loop Podemos ver también ecualizadores En fin, tenemos diferentes tipos de vistas Con las cuales podemos entonces jugar con esta aplicación La parte interesante aquí es Bajar los tonos o subirlos y bajar y subir el tiempo Para bien sea aprender canciones O para ajustarlas Que nos quede un tono más fácil de interpretar las mismas Y esa es básicamente la revisión de la aplicación Pues espero les haya gustado Anytune Totalmente gratuita Pasa de por tu tienda de aplicaciones Y descargala ahora mismo Te invito para que le des un like a este video Lo compartas en las diferentes redes sociales Te suscribes a este canal si aún no lo has hecho Y mantente conectado con nosotros Hasta la próxima Bendiciones para vos Bajar los tonos ¡Gracias! Bye Toc